Música Arranca Curuchet Aquí va Facundo Curuchet Bien quitada por Méndez Sale Méndez Suéltala Hay faltas de lo que sanciona Sarle Carpio, la tiene Carpio Pasa bien Quintana Viene Ciciano, viene el centro Atrás Curuchet A tiempo Méndez Me parece que A Ciciano Toda de leyes Absolutamente toda de leyes Cuerfa no hay compañía Tira, aguanta Esperó la falta Míralo Ahora Méndez Golazo Gol Mendoza La pelota por la izquierda Cuidado el centro Golpe de cabeza llegando Golope Partido Pero lo gentil ha sido También notable Los dos han estado Un gran partido La pelota por izquierda Se metía Tiro de esquina Mantar la mirada Voy a Llegando ahora Coqui Molina La pelota con Méndez Bien en el centro Bola pasada Fritas para el salto Lo resuelve bien Méndez Sale Méndez En control y toque De brando Para dos hombres y termina quedándose con la pelota. Gabriel Arroyo no va a poder. Bien en el taco, Jorley Mena. Ingreso de Noronha porque Noronha tiene velocidad, aguanta y tiene mucho espacio para ir hacia adelante. Se vio claramente que llegaba solo Noronha, no tenía compañía en esa jugada. De manos. Méndez. La vacuidad. Ascue, la filtra, Abdiel Arroyo. Ahora Cabello, Abdiel Arroyo gana Méndez. El giro de Méndez, Cotrina queda para... Por la izquierda. Para que pueda venir Méndez, a luchar Méndez, a entregarla hacia adelante. Así, exactamente. Fue el partido antemunicipal que UTC termina ganando 4 a 2. O 4 a 3, perdón. Ya va trepando para Jiméndez. ¡Arriba! 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 UTC, la salida por parte de Estefano Fernández. Pelota que despeja... Con Corzo. Barco. Cuidado, Barco. Cuidado, Corzo dentro del área. El giro, la presión por parte de Gaúz. Pelota fuera del campo. Randon Palacio. El servicio ahora con Méndez. El centro. Pasado. ¡Arriba! ¡Uy, qué providencial! El cheférico sobre el sector. Izquierdo. Méndez. En la dividida. Coger Molina. Vamos a ver, Hugo, cuánto más se va a jugar en este primer tiempo. Teniendo la posibilidad. Méndez. Va Méndez. Sigue Méndez. Tiene Méndez el centro de mes. Y sin la Tribuna de Oriente, ¿no? Sí, porque la han suspendido por dos fechas, ¿no? La Tribuna de Oriente para habilitarla público en Matuto. Se viene Carlos Stein. El remate abajo. Otra vez con Estrada. Que le puede pegar Estrada y el centro. Busca Ugarriza la baja. Uga. Se viene Sandoval. 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 Se le sacaron a tiempo a Sandoval. No cancheré. Ah, no cancheré. Tienen un partido. Vas ganando 6 a 1. Mira, la verdad. Aquí va Cienciano. Trabajó muy bien, ¿eh? De Sar, Mendoza. Espacios reducidos. Le costó. No muestra su... Le costó mucho ahí. De hecho, yo pensaba que la primera tanda... La filtra, Abdiel Arroyo. Ahora Cabello, Abdiel Arroyo. Gana Méndez. El giro de Méndez. Cotrina queda para... Va a salir Givin. Va a desprender Quintero. Chiquitín que la pide. Es complicada para Jordan Givin. Recupera. Bando universitario. Quispe abriendo por la derecha. Jordan Givin. Cuidado. El centro. Aria Chica.